El día de hoy les traigo un episodio sumamente espectacular y trabajoso Ya que estaremos convirtiendo un terreno completamente irregular En otro sumamente plano y optimizado para cualquier construcción Que queramos hacer en nuestro mundo de Minecraft Ah caray, eso si me interesa Así que quédate hasta el final de este video Porque esto se va a poner sumamente interesante Ok mis amigos, tenemos que buscar la manera de transformar Todo este terreno que están viendo en pantalla super irregular con montañas y todo En un terreno idóneo para construir nuestra futura casa Tenemos que sustituir incluso toda esa arena por tierra y demás Pero bueno, antes de empezar esta estructura que están viendo aquí no la tengo por gusto La tengo justamente por este hombre que ha venido Incluso tengo que contarles algo El hombre ha venido por acá, ha pasado justo por aquí Las llamas solitas han subido las trampillas y han caído aquí dentro Es decir que sin querer tenemos llamas y tenemos dos riendas Bueno sin querer no, porque las riendas nunca vienen mal Pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero Entonces, ¿por qué tengo a este hombre encerrado? Porque quiero comenzar con él lo siguiente Brotes de jungla Sé que es una estafa porque 5 esmeraldas por un brote es algo un poco caro Pero por lo menos como no tenemos una jungla cerca y nada por el estilo Tenemos la oportunidad de tener estos brotes, además de la sandía Sin necesidad de ir a la jungla Así que bueno, eso era lo que quería que vieran ustedes Ahora bien, a este hombre ya lo podemos liberar Porque no lo necesito para absolutamente nada Por mí se puede ir al chorizo Porque lo demás que tiene es una estafa Lo voy a dejar con vida, no lo voy a matar Porque me ha sido de utilidad Y por eso solamente lo voy a dejar con vida Pero bueno, ahora lo importante es comenzar a aplanar todo esto Es decir, vamos a ampliar este espacio Porque aquí quiero hacer construcciones grandes en un futuro Es decir, que este espacio hay que ampliarlo más para allá Toda esa loma la voy a eliminar Y para esto vamos a empezar con lo siguiente Y es quitando todos estos árboles que hay por esta zona Ok, entonces Una vez hecho esto Lo que tenemos que hacer a continuación Es delimitar una zona A partir de la cual queremos que comience nuestra explanada Es decir, por aquí tengo marcada esta zona con roca Porque a partir de este bloque Yo voy a quitar todo esto Espérense que coja una palma un momentico Yo voy a quitar toda esta línea de bloques Es decir, todo esto completo hasta abajo Y de este bloque para acá todo se va Es decir, todo, 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 todo esto lo tengo que quitar Esta línea va a continuar hasta acá Hasta chocar con otra línea que tengo que hacer por este lado Es decir, que por esta otra zona tenemos otra marca Donde también tenemos que quitar todos estos bloques Y de aquí para acá Todo, 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 todo hay que quitarlo Y esta arena hay que sustituirla incluso por tierra Así que bueno, voy a estar un poquito marcando la zona Y cuando tenga todo marcado les muestro el procedimiento Entonces, a esta línea justamente es a la que me estaba refiriendo Es decir, esto atraviesa justo por todo esto para acá Y de esta línea para allá Todos los bloques que hay los tengo que quitar Es decir, esto es un contorno que yo marqué Lo que esté dentro de este contorno Es decir, de aquí para adentro Todo, todo, todo eso se va a ir Así que solamente les queda rezar por mí Porque me espera una ardua labor Ahora sí viene lo chido Muy bien, nos vendría quedando algo más o menos así Es bastante grande, como pueden apreciar Y bueno, he gastado muchísimo hierro He tenido incluso que ir a por más Tengo más en el horno Porque he estado yendo a una cubita que hay por aquí cerquita Y he estado pidiendo un poco más de hierro Porque la verdad es que es muy necesario Pero ahora lo que nos corresponde es hacer esta zona A modo de escalera hacia arriba Es decir, tenemos que quitar todo este bloque Toda esta línea de bloques Y colocarla así de esta forma Es decir, hacer así una escalera Hasta llegar al tope de esta montaña Y además unir esta parte con aquella de allá Es decir, hacer lo mismo por este lado Y unir ambas partes Quedaría de esta forma como están viendo a continuación Y ahora simplemente tenemos que repetir Este mismo procedimiento a esta parte Es decir, para que quede simétrico a ambos lados También tenemos que cerrar por acá De la misma manera en forma de escalera Y el siguiente paso sería un poco más complejo Porque ahora nos corresponde delimitar la zona La cual vamos a emparejar por este lado Es decir, tenemos que tener en cuenta Que este va a ser el borde El primer borde que vamos a tener en la parte superior Pero después baja otro escalón Y otro escalón Y este ya sería el último escalón ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí para acá Es decir, de este borde Para allá todo hay que aplanarlo Es decir, esta línea entera La quitamos Y de esta línea para acá Estas tres capas de alturas Hay que aplanarlas completamente Entonces es lo que vamos a hacer a continuación Muy bien Ahora lo que haré Al tener todo esto parejito Completamente Es sustituir toda esta roca Agua y demás bloques Que está ahí por el suelo Sustituirlo por tierra Es decir, incluso estos huecos Que hay por acá también Los vamos a estar rellenando Toda esta coda también Para convertir todo esto En una zona completamente De césped Perdón Que todo se vea así verdecito Y se vea súper bonito Y lo vamos a hacer Lógicamente aprovechando Toda la tierra que hemos sustraído De esta zona Todos estos cofres Los tengo petadísimos De tierra Este también tiene un poquitito Y aprovechando Todos estos materiales Vamos a cambiar Lo que viene siendo Toda esta parte Una vez hecho todo esto Quiero que se fijen bien En lo siguiente Y es que en estas partes De acá A pesar de que emparejamos Todo esto Aún así Esta parte me queda Súper irregular Y tenemos que emparejar Todo esto A esta altura de bloques Al otro lado pasa Exactamente lo mismo Solo que al otro lado Tenemos árboles Es decir que me voy a estar Dedicando a quitar Esos árboles De por allá Y emparejar todo A un mismo bloque de altura Tanto por este lado Como por aquel Es decir que ambas partes Me quedarían A un mismo bloque de altura Y un terreno Completamente plano A lo mejor no me extiendo tanto Y simplemente Lo dejo en una pequeña zona De amplitud Más o menos Por allá Por aquel ámbito de abedul Roder todo esto Así de planicie Para en un futuro Hacer más construcciones Y demás Así que vamos a ponernos A ello Como pueden comprobar Quedaría de esta forma Por este lado Y por el otro lado Queda exactamente igual Todo super plano Y super bonito Ya por esta zona Simplemente me quedaría Si acaso Ampliar un poco Esta montaña Emparejarle un poquito Para que quede simétrico Pero bueno Eso no es lo importante Ahora mismo Sino lo siguiente Que vamos a hacer A continuación Y es que lo que me interesa Ahora es hacer El terreno En el cual posiblemente Estará ubicada Nuestra futura casa Y como lo vamos a hacer De la siguiente forma Vamos a establecer Una marca Con la tierra Por este lado Y esto Tendremos que llevarlo Justo hasta la otra parte Es decir Unir las dos montañas Por así decirlo Y de esta tierra Para acá Todos los espacios Vacíos que me queden Es decir Sobre el agua Y todo Hay que colocarlos De tierra Y esta arena También hay que Replazarla por tierra Así que vamos a ello Bueno mi gente Por aquí iríamos dejando El video Del día de hoy Ha sido un proceso Bastante cansoso De verdad Hemos tenido que hacer Muchísimas cosas Estarán viendo En pantalla Un vistazo general De como ha quedado todo La verdad es que Yo estoy muy orgulloso De lo que hemos logrado Y faltarían Algunas otras cosas Por lograr Pero son detallitos Que iremos puliendo Con el paso del tiempo Y a lo largo De los episodios Quería comentarles también Que si vieron que empecé Con niveles de experiencia Abajo Y que terminé el video Con mucha experiencia Es porque en el transcurso Del video Como han pasado varios días Y tal He estado alimentando A los animales Y matándolos Para poder obtener comida Y mantenerme alimentado Lógicamente Porque mucho el tiempo Que tuve que estar aquí Construyendo Y debería tener comida Y todo lo demás Así que para optimizar El tiempo Y aprovechar Todo el rato Que estuviéramos aquí Construyendo He decidido Ir cultivando Y matando animales Para conseguir Los niveles de experiencia Necesarios A su vez He conseguido Muchísimo trigo A la vez que semillas Cañas de azúcar Y demás recursos Que nos serán Súper útiles En nuestro survival Así que por aquí Yo me despido Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En un siguiente gameplay Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!